Hola, 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 ¿me escuchan? Hola. Bueno, voy a cantar una canción para mi amiga Noe. Goldberg, ¿me amé? Creo que estoy teniendo una reacción agrícola, unas pastillas que tomé. ¿Estás embarazada? No sé. Para mí tenés que cantar hasta que llegue David. Como que a veces siento que conectamos, pero es difícil él. ¿Y chicos, Instagram, no? Sí. Está bueno, es tranqui. Tranqui, sí. Tenés casi 30 años. Tranqui. Tierra, pasada, desenpareja, novio. Hoy lo llamé de nuevo. Ese niño es un narcisista. Seguro piensa que estás obsesionada con él. No entiendo, ¿vos me querés hacer sentir peor? No entiendo, no. O sea, no a propósito. No puedo creer que seguís embarazada. Pero entonces no entiendo lo que me está sugiriendo que haga. Voy a arreglar para que te hagan una horcha. Quiero irse con mi tema. Estamos intentando ayudarte, Rumi. Sí, boluda. ¡Sos un cerdo! ¡Yo soy feminista! ¡Mama, en serio! ¡Ay, bueno! ¡Te tomo en serio! ¡Mama, en serio! El enemigo de... Gracias por ver el video.